Me gusta jalar las armas y arremangar la abandona Por ranas verdes no para, ahí tengo pacas de sobra No soy marca registrada, pero soy hecho en Sinaloa Para vaciarme culichi, nunca necesito escoltas A veces saco las cambers, trescientos ocho llenona Para cuestión del desmadre, siempre ando al tío, ganas me sobran Al tirante en los negocios, y pa' las parrandas más Cuando se trata de socios, hay que mostrar seriedad Porque hay muchos envidiosos que para abajo me quieren dar Se escuchan quemando llanta, pero hay quien los enderece Llevada de sangre brava, con valor de sinaloense Hijos de gente pesada, que está en el cártel bastante fuerte En troconas arregladas, se ven llegar a los antros Con chalilón en las placas, y escarpis también pintado Trenclevitas controladas, todas hermosas, se ven bajando Al tirante en los negocios, y pa' las parrandas más Cuando se trata de socios, hay que mostrar seriedad Porque hay muchos envidiosos que para abajo me quieren dar